¿Cómo afiliarte a Binance? Básicamente lo primero que tenemos que hacer es ir a Binance, a la página principal de Binance e iremos a la parte inferior de la primera pestaña En la parte inferior de la primera pestaña saldrá por aquí Afiliate Le daremos a este botón y nos llevará a la siguiente pestaña que es esta Affiliate Program, que es el programa de afiliados Yo si quiero puedo traducir esta página, vamos a traducirla para entenderlo todo mejor Y aquí nos pone un hacer programa de afiliados de Binance Aquí nos explica todo como en detalle Tenemos que poner el idioma, el país que cede, nombre, correo electrónico, número de teléfono Y la demás información que nos va a pedir Binance Una vez que hayamos registrado todo esto por aquí Le daremos a entregar y ya estaría Básicamente nuestra solicitud le llegará a Binance Binance tendrá que aprobarnos para que nosotros podamos ser afiliados Y una vez aprobados nos saldrá un enlace en nuestra cuenta de Binance Para poder referir a otras personas Básicamente nuestra solicitud le llegará a un enlace en nuestra cuenta de Binance